Buenos días, estamos en su segmento Aires Sinodales. Monseñor Víctor Fernández, el nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que el Papa Francisco ha nombrado recientemente, nos habla de las tres palabras claves para entender los desafíos siempre actuales de Aparecida. Una primera pregunta sería, ¿cuál es el mensaje de Aparecida para la Iglesia de América Latina y el Caribe hoy? A esta pregunta propuesta por el Centro de Gestión del Conocimiento del CELAM, con motivo de los 15 años de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano Aparecida, respondió Monseñor Víctor Manuel Fernández, evocando tres palabras o grandes acentos que aparecen cientos de veces a lo largo del documento. En primer lugar, Aparecida hace un llamado a la misión. Recordando que llegó la hora de una nueva misión generosa para ir a buscar, salir a la búsqueda, dejar de esperar, dejar de quedarse allí cómodos. Este salir evoca, sin duda, la Iglesia en salida que promueve el Papa Francisco e implica abrirse a la creatividad en el Espíritu. Saliendo el Espíritu Santo nos va mostrando sus caminos, sus nuevos caminos, nos dice Monseñor Fernández. La misión a la que invita Aparecida tiene que ver con el anuncio de Cristo, el Señor que ama, que salva y que está vivo. Ese es nuestro gran anuncio. Esa es la invitación más preciosa. Ese es nuestro tesoro, explica Monseñor Fernández. Se trata, por lo tanto, de una misión concentrada en este gran anuncio y no en otras cosas, porque lo esencial es provocar una experiencia y este es un punto clave del Papa Francisco. Provocar, suscitar una experiencia sin experiencia, todo lo demás es un castillo de naipes. Segundo punto, el camino del discipulado. Un segundo eje fundamental del mensaje de Aparecida es el camino del discipulado, porque quien vive la experiencia de la misión se adentra en un camino de crecimiento, maduración y profundización. Y esto lo hace como discípulo. Se trata, por tanto, de un proceso que debe generarse y que siempre es actual. No caduca, no tiene límites, toda vez que, como explica Monseñor Fernández, ese es el camino del discípulo, que toda la vida es discípulo, aunque sea viejo, aunque sea obispo, o haya estudiado mucho y haya sacado diez doctorados. Para todos los bautizados es imperativo seguir buscando a Cristo. Sigue creciendo en la unión con Él. Y por último, el tercer punto, vida plena. Y la tercera palabra clave de Aparecida es vida. Porque la misión, el encuentro con Cristo, producen vida, ayudan a vivir mejor. Y aquí reaparece un gran tema del Episcopado de los Obispos de América Latina. Es la íntima relación entre la evangelización y la promoción de las personas, la promoción humana. Queremos que esas personas que encuentren a Cristo vivan plenamente, integralmente. Por lo tanto, nos duele que vivan en la pobreza, en el dolor, en el abandono. Queremos una vida plena para ellos. Concluye así, Monseñor Fernández. Entonces, se trata de misión de discipulado y de vida. Tres palabras claves para comprender nuestra misión en el hoy de nuestros pueblos de América Latina.